Música Durante la sesión ordinaria y pública de Cabildo, se acordó la aprobación del Consejo de Desarrollo Económico de Ciudad Obregón, como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que la ciudadanía tenga voz y voto en el desarrollo de nuestra entidad. Esta comisión dictamina avalar la creación del organismo público descentralizado denominado Consejo de Desarrollo Económico. Segundo, se someta a consideración del pleno del Ayuntamiento de KGM, tanto el presente dictamen como el proyecto de acuerdo creador anexo. Posteriormente, se abordó el tema de la donación de órganos humanos para que los empleados que laboran en el Ayuntamiento, que así lo aprueben, puedan ser donadores contribuyendo a una noble causa que es la de salvar vidas. El alcalde de KGM, Manuel Barro Borgaro, puso el ejemplo siendo el primero en apuntarse en la lista de donadores. En el séptimo punto de la orden del día, se aprobó por unanimidad la transferencia de la partida presupuestal denominada Vehículos de Seguridad Pública, a la cuenta denominada Aportación para el Retiro del Ayuntamiento, y a otras más con la finalidad de que el Ayuntamiento se encuentre en la posibilidad de realizar la aportación municipal para la conformación de las bolsas del subsidio para la seguridad pública de los municipios. En cuanto a los asuntos generales, el tema que se destacó fue el de los casinos, negocios que según la primera autoridad de KGM, no deben incrementarse a no ser que dejen algo a la comunidad, ya que actualmente la derrama económica que se supone generaría en estos dichos lugares, no se refleja en ningún sentido. Y les he dicho, señores, tomamos una decisión y la persona que quiera obtener un beneficio de nuestra comunidad, le tiene que dar un beneficio a la comunidad. Para Última Palabra TV, Juan Andrés Bracamontes